El IPC ha subido siete décimas en marzo en relación al mes anterior y la tasa interanual se ha mantenido en el 3,6% debido a la subida de los alimentos y bebidas no alcohólicas. De esta forma, la tasa interanual que coincide con la avanzada por el indicador adelantado del IPC publicado el pasado 30 de marzo, alcanza por segundo mes consecutivo su valor más elevado desde octubre de 2008, mes en el que también se situó en el 3,6%. Según los datos publicados por el INE, la inflación que no incluye los precios de los productos energéticos ni de los alimentos no elaborados se ha situado en marzo en el 1,7%, una décima por debajo de la registrada en febrero. Por su parte, el indicador de precios al consumo armonizado ha colocado en marzo su tasa anual en el 3,3%, con lo que disminuye una décima respecto al mes anterior. El organismo estadístico atribuye la evolución de la inflación interanual a los alimentos y bebidas no alcohólicas, cuya tasa anual subió tres décimas y alcanzó el 1,8%. Los hoteles, cafés y restaurantes también influyeron en la evolución interanual de los precios, ya que su tasa anual aumentó una décima y se situó en el 1,8%, impulsado por el alza de los precios de los hoteles y otros alojamientos. Gracias. 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 Gracias.